Para comenzar, vamos a necesitar 500 gramos de frijoles de tu preferencia. Vamos a proceder a limpiarlos, esto es, quitar basura y piedritas que pudiéramos encontrar en nuestro frijol. Vamos a proceder a limpiarlos. Una vez retirada toda nuestra basura y piedritas, vamos a proceder a enjuagarlo las veces que sea necesario, hasta que el agua salga cristalina. Vamos a proceder a limpiarlos. Una vez que están bien lavados, vamos a proceder a poner agua, asegurándonos de solo ocupar dos terceras partes de nuestra olla express, esto para evitar derrames al momento de su cocción. Vamos a poner nuestra estufa a fuego alto. Para sazonar, agregamos una cucharada de sal, un cuarto de cebolla y dos dientes de ajo. Y tapamos nuestra olla a presión. Inmediatamente después, colocamos la válvula. Dejamos nuestra estufa a flama alta hasta que la válvula empiece a hacer el sonido característico. En este momento, bajamos la flama al mínimo y dejamos cocinar por 55 minutos. Pasado este tiempo, dejamos enfriar la olla en su totalidad. Esto puede demorar de 15 a 20 minutos. Con mucho cuidado, verificamos si aún hay presión dentro de la olla. De ser así, dejamos reposar un poco más hasta que ya no se salga ningún vapor por la válvula. Cuando ya no hay presencia de vapor, podemos abrir nuestra olla express. Y listo, ya tienes unos ricos frijoles recién cocidos en la olla express. Que lo disfrutes con tu familia y amigos. Recuerda compartir este video, suscribirte y regalarnos un like. Nos vemos en la próxima receta.